Estamos felices con esta gran noticia. Mintic, British Council y computadores para educar se unieron para lograr que nuestros profes se capaciten en programación y pensamiento computacional. Los docentes fortalecerán sus capacidades y sus destrezas digitales a través de la programación. Para que ellos le puedan transmitir este conocimiento a casi 500 mil estudiantes de todos los colegios públicos. Porque estamos promoviendo el desarrollo y competencias del pensamiento lógico, computacional y creativo. Indispensable para afrontar los retos que estamos viviendo en el mundo el día de hoy. Así podremos tener más herramientas para realizar tantas cosas que nos imaginamos. Lo bonito de esto es que los niños empiezan a apasionar por las tan llamadas carreras STEM, que son las carreras de ciencia, ingeniería, tecnología, matemáticas. Y empiezan a pensar que hay otros futuros posibles. También trabajar proyectos que ayuden a nuestra comunidad. Al momento de adentrarme en ese proyecto me di cuenta de que la programación era demasiado importante. No solamente para las personas que se dedican a esto, sino en la vida cotidiana como tal. Y decidimos crear una máquina que a través de ingresar una botella, este diera como premio un dulcecito para así incentivar a los niños de que siguieran reciclando. El proyecto es un sistema de control que consiste en el tratamiento y cuidado de las plantas, asegurándose que su temperatura y cuidado estén sin ningún compromiso. Aprendí a programar una microbit y así poder realizar experimentos, como en este caso es nuestro proyecto que detecta partículas de gas en el aire. Esperamos que nuestros profes aprendan mucho, para que después nos pasen todo ese conocimiento. El sistema computacional despierta a los muchachos mucha creatividad. Eleva nuestra autoestima, nos empodera, nos hace pensar que somos capaces de hacer muchas cosas. Y así estar mejor preparados para lo que nos espera en el futuro. Yo quiero que más niños y más colombianos puedan seguir soñando y que este proyecto le transforme sus vidas. Yo programo desde casa.